Sí, Laura, conocemos una denuncia de una comerciante que tiene un punto de ventas de tintos y otras comidas ahí muy cerca, donde todos conocemos el puesto de los carros blancos y nos comenta una situación que se viene dando desde hace unos meses y hace dos meses se presenta más. Hablamos con la comerciante y nos comentó detalles de esa denuncia. Lo que pasa es que mi negocio está ahí en la Cotra Guaviare, en la caseta verde, donde transitan los carros para Granada, pues que vean para Granada. Todos los días, sinceramente ya estoy cansada, hasta la niña que me colabora en la mañana me dice que ya está cansada de estar limpiando popó, lavando sus orines, dejan basura, no, eso es, no. Sinceramente eso ahí parece que fuera en la calle el cartucho. Ya estoy cansada porque se sabe que ahí se venden tintos, se venden preparadas, se venden gaseosas, puñuelitos. Y ellos llegaron con ganas de madrugar a trabajar y una vez que unos desanimados, viendo todo ese reguero popó ahí detrás de la caseta, el olor a popó, se orine, no sé, ya no sé, ya no sé ni qué hacer. Te despido de corazón que me colaboren, no sé, para hablar con alguien, con un dirigente, bueno, no sé, para eso ustedes me pueden colaborar. ¿Cuántos meses viene usted, digamos, con esa situación, con ese grupo de menores indígenas? Pues hace unos, el año pasado, eso me dejaban era poco por todos lados. Y ahora otra y volvió ya hace como un mes, más de un mes que estoy con este problema otra vez. ¿Y usted ha colocado, digamos, la situación en alguna entidad para que ellos la visiten, revisen y al menos se tenga una solución con su caso? Pues yo siempre he llamado al cuadrante. Incluso anoche, a las 12 y algo, llegó el cuadrante ahí y ellos salieron corriendo. Es que en la cámara se mira cuando ellos salen corriendo. Y pues ya, como no ven así, así, pues salen y se van, porque aquí ya quema, pero ya dejan el problema ahí. Para usted, que es una comerciante en esa zona, para usted, ¿cuál es la solución? Pues que me colaboren, no sé, que hablar con los dirigentes, con el alcalde, bueno, no sé, no sé qué hacer ahí, nada más sinceramente, pero les pido la colaboración a todos ustedes, que me colaboren con esa situación. Que no, ya estoy cansada, sinceramente ya todos los días llegar a lavar, ya me duelen los riñones, de verdad, de hacer fuerza, llevar paldaos de agua ya para lavar. No, es canso, sinceramente no es canso. Y ellos, que ellos llegaran y me piden agua y decirles, no, no les doy agua, no, yo les tengo su botellón de agua para darles. Cuando no tengo el botellón, les doy bolsas de agua, que compro la vaca y les doy a cada uno su agüita. Cuando llegan a ver televisión, ellos nunca les apagó el televisor, como yo he visto en otro lado que les apagan el televisor. Yo no, yo les digo que miren. Entonces yo no sé ellos por qué son tan desagradecidos en esa forma conmigo. Y el regalo me dejan es eso, el popó y el orin y ahí por todo el sector de reguero.